Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor, para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches, pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque la añoro, si río es porque le temo al vacío, lucho por estar contigo Y aunque llueve sobrevocado, estoy más enamorado Sé que la distancia hace olvidar y que te duele tanto a ti como a mí Y el dolor me hace perder la razón, no me importa pedirte perdón, perdón Si lloro es porque la añoro, si río es porque le temo al vacío, lucho por estar contigo Y aunque llueve sobrevocado, estoy más enamorado Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor, para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches, pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Gracias, por ver el video Gracias, por ver el video